Ya comenzaron las noticias sobre la actualización de julio, y están frescas, pero antes de comenzar quisiera pedirte si te podrías suscribirte, vamos es gratis y me apoyas mucho, bueno sin más lío vamos con lo que duitearon el grupo Badimo y Asimo. Bueno, Asimo subió un tweet hace un día o dos donde nos mostraba una imagen pixelado que era de color azul, absolutamente cuando lo publico pensé que era un bus de policía o de prisioneros y así fue, luego el equipo Badimo lo confirmo gracias a un duet que publicaron ellos, donde nos muestran el interior del bus y la parte de atrás, dentro del bus pueden entrar hasta 15 personas, incluido el conductor obviamente, no me imagino la locura que se arma si hay un policía vs 15 personas, bueno lo segundo es que habrá una nueva función para el lanzacohetes, la cual es que lo puedes dirigir a tu gusto, ojo, pero solo lo puedes hacer en aviones, helicópteros, jet, etc, pero esto no es el 100% confirmado de que el misil llegue preciso al avión o al helicóptero, bueno estos fueron las noticias de la actualización que llegará este viernes 7 de julio, estaremos en directo cuando salga la actualización, y bueno apenas hay más noticias LS traeré aquí en el canal, próxima, los quiero.